¿Por dónde camina la hormiga Titina, la hormiga Titina? Con una sombrilla de flor amarilla, con una sombrilla de flor amarilla ¡Ay, qué trastadilla! Camina con maña por la telaraña, por la telaraña ¿Por qué tienen vista ser equilibrista? ¿Por qué tienen vista ser equilibrista? ¡Es muy deportista! Titina, no sigas, gritan las hormigas, gritan las hormigas De mala manera la araña te espera Con una tetera En cuanto se asome, te caza y te come Te caza y te come Y Titina, sas, se cae para atrás Y Titina, sas, se cae para atrás Del susto nomás La araña se asoma y dice que broma Y dice que broma Hoy me quedaré sin tomar el té Hoy me quedaré sin tomar el té Y adelgazaré Y adelgazaré A regaña dientes se quita los lentes Se quita los lentes Y cierra el balcón con desilusión Y cierra el balcón con desilusión La araña en batón Titina en la tela Perdió tres chinelas Perdió tres chinelas Con las otras tres puestas al revés Con las otras tres puestas al revés Baila chamamés En la tela Perdió tres chinelas Es... 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 Es...? Es... 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 Es...